Los niños adolescentes tienen menos posibilidades de conseguir buenos resultados en la escuela que las niñas. Sin embargo, tienen más posibilidades de estudiar ciencias. Así lo reflejó un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, hecho público este jueves. La diferencia que podemos observar entre niños y niñas respecto a las ciencias no es un problema de habilidad. Vemos que la brecha de seguridad entre niños y niñas está desapareciendo en la mayoría de los países miembros de la OCDE, por lo que hoy es más un reflejo de cómo enseñas el material. La forma en que se enseñan las matemáticas en los países de la OCDE ha creado mucha ansiedad y una carencia de autoestima en las niñas. Los niños pasan una hora menos a la semana haciendo sus tareas que las niñas, lo que se traduce en resultados más bajos en lectura, matemáticas y ciencias según el informe. Pero en general, las jóvenes tienen menos confianza en su habilidad para resolver los problemas de matemáticas o ciencias. Los genes no determinan su habilidad. No nacemos matemáticos o un especialista en educación según nuestro sexo. Es la escuela, la educación que dan los padres la que desarrolla las habilidades o no. La consecuencia, menos del 5% de las niñas se plantea estudiar informática o una ingeniería. Aunque si se dan las mismas oportunidades, tanto niños como niñas tienen las mismas chances de conseguir grandes logros.